Día 740. Hoy traemos muchas actualizaciones interesantes desde la dirección de Kupyansk. Aquí, después de que las fuerzas rusas hicieran importantes ajustes en sus planes, ante las desastrosas operaciones en la zona de Sinkivka, las fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo desde un lado completamente opuesto. A pesar de su éxito inicial al romper la primera línea de defensa, las fuerzas rusas no lograron su objetivo, ya que el propósito de la operación era socavar y establecer el control sobre Kislivka. Tras estos acontecimientos, fuentes tanto ucranianas como rusas informan que los combates posicionales se han reanudado de nuevo en los alrededores de Sinkivka. Según diversos informes, los ucranianos mantienen aquí al menos dos grandes cinturones defensivos, uno en torno a Sinkivka, que ha mantenido la línea durante meses, y otro ligeramente al sudeste, en torno a Petropavlivka. Muchos analistas plantearon la cuestión de cómo pueden las fuerzas rusas seguir persistiendo con la misma táctica en este vector de ataque después de casi un año, en el que los avances pueden estimarse en unos pocos cientos de metros. En primer lugar, no hay muchas otras opciones razonables de avance en direcciones diferentes. Si nos fijamos en el mapa topográfico, podemos ver que la zona actualmente controlada por las fuerzas rusas está bloqueada al oeste por una doble barrera natural formada por el río Oskil y los terrenos notablemente elevados justo a continuación. Esta doble barrera natural llega básicamente hasta la misma frontera con Rusia. Encontrar una ruta directa desde el borde del bosque hasta Kupyansk es otra opción, sin embargo, tiene sus inconvenientes. El mayor inconveniente de esta opción es que la línea vuelve a estar demasiado cerca de las alturas locales, desde las que los avances rusos podrían neutralizarse con relativa facilidad. Por otra parte, atacar desde el este significaría atravesar muchas zonas de campo abierto, que además están densamente minadas, lo que haría extremadamente peligroso avanzar. Además, un avance desde aquí significaría eventualmente sufrir contraataques desde dos cinturones defensivos. Así que considerando solo estos factores geográficos, la mejor opción para los rusos parece ser simplemente salir del bosque y tomar Sinkivka. En segundo lugar, aunque las fuerzas rusas ya controlan buena parte del bosque, necesitan controlar un punto fuerte fuera del bosque, desde el que puedan organizar ataques de mayor envergadura. Además, un ataque mecanizado a través del bosque siempre será mucho más complicado, mientras Sinkivka siga bajo control ucraniano, ya que desde allí están estrechamente vigilados. Si finalmente los rusos consiguen controlar este punto fuerte, pueden planear avanzar desde allí hasta la ciudad a través del corredor entre el bosque y el segundo cinturón defensivo. Por lo tanto, los rusos comprenden su importancia táctica y que es un paso necesario desde el bosque hasta la ciudad. En tercer lugar, como hemos visto anteriormente en esta guerra, hay una evidente falta de adaptación por parte del ejército ruso, y este parece ser nuevamente el caso. Hasta el momento, su estrategia en la zona consiste únicamente en ataques frontales desde el bosque hacia Sinkivka, con muy pocas variaciones de esta táctica. El mes pasado, las imágenes de combate de los infructuosos asaltos frontales a Sinkivka saltaron al espacio mediático. Las columnas rusas fueron completamente demolidas, ya que la estrecha vigilancia de reconocimiento aéreo permitió a los ucranianos emboscar a los atacantes, desplegando artillería, armas antitanque y drones FPV. En su retirada también se toparon con densos campos de minas. Incluso destacados analistas militares rusos criticaron duramente la falta de adaptabilidad y de planes de revaluación ante una evidente repetición del fracaso. Además de este tipo de ataques frontales, distintas fuentes ucranianas han informado del empleo de tácticas Wagner y batallones Storm Z por parte de las fuerzas rusas en la zona. En este tipo de táctica, los grupos de asalto de convictos se lanzan hacia adelante, cubriendo así la creación de un escalón defensivo justo detrás de ellos. De este modo, logran tener un lugar al que retirarse y llevar munición. Tanto los ataques frontales repetitivos como las tácticas Wagner pueden implicar que los mandos rusos simplemente aceptan acumular ganancias marginales durante meses, incluso a costa de malgastar grandes cantidades de equipo y personal. Por tanto, razones geográficas, la importancia táctica de Sinkivka como paso necesario para llegar a Kupyansk y la falta de adaptabilidad de los mandos rusos han hecho que durante meses hayamos asistido a una repetición de continuos fracasos rusos en su avance en esta zona. Sin embargo, desde el lado ruso se podrían argumentar dos aspectos. En primer lugar, varios vídeos recientes muestran fuertes nevadas y el deterioro de las condiciones meteorológicas en la zona. La parte rusa podría haber intentado aprovechar este mal tiempo, ya que las condiciones pueden dificultar el uso de drones de vigilancia y ataque. En este equilibrio de fuerzas, un déficit ocasional en la disponibilidad de drones por la parte ucraniana podría haber desequilibrado la batalla. En segundo lugar, los rusos se enfrentan a una estrecha ventana de oportunidad de alrededor de un mes ante las primeras lluvias y deshielos primaverales, que provocarán los consabidos barrizales y paralizarán por completo los intentos de asalto mecanizado. Meses de esfuerzo pueden verse forzados a un repentino parón y es probable que el mando ruso esté intentando redoblar sus esfuerzos en las semanas precedentes y venideras en un último intento desesperado por lograr un resultado. En resumen, el mando ruso ha establecido Sinkivka como su objetivo prioritario y está dispuesto a persistir en su plan a cualquier precio. A partir de ahora podríamos asistir a un intento de establecer el control sobre todo el bosque y aprovechar un posible ataque desde varios vectores simultáneos. Una vez controlado este punto fuerte, pueden planear avanzar desde allí hasta la ciudad a través del corredor entre el bosque y el segundo cinturón defensivo. Sin embargo, basándonos en los recientes acontecimientos en el sur, es posible que las fuerzas rusas solo estén intentando forzar a los ucranianos a trasladar más tropas a esta región. En nuestra nueva actualización estratégica explicamos por qué los recientes acontecimientos en Transnistria pueden llevar a Rusia a abrir un segundo frente, cuántos días faltan para que comience la nueva guerra si todo se desarrolla según el manual seguido con Ucrania y cuál es el curso de acción más peligroso. Publicaremos este tipo de actualizaciones estratégicas todos los domingos, en exclusiva para miembros del canal. Así que si te parece interesante y quieres apoyar nuestro trabajo, considera hacerte miembro del canal mediante el botón Unirme. También encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.